Mi tiempo es ahorita, al momento y al tiempo es de vender verde, el plátano. Esto proviene de algunos puntos del campo de la provincia de Manaví. Vienen las inundaciones, hay un detenimiento de lodo, de pudriciones, y lo que sale de las casas no funciona, servicio, no funciona lavado. Entonces son problemas de contaminaciones para ya de años como yo, y la niñez es la que sufre más, y muertes, algunas muertes. Sí, porque yo conozco, yo tengo 65 años, yo soy aquí de Chone, la provincia de Manaví, y yo sé lo que se ha sufrido, y si no se hace eso, se sigue sufriendo. Por más de tres décadas, el valiente pueblo chonero ha sufrido las irreparables consecuencias de las constantes inundaciones y sequías, que han dejado incalculables pérdidas en todos los sectores productivos de este hermoso cantón marvita. Son alarmantes las cifras registradas por la ex Defensa Civil, hoy Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y el Comité de Operaciones de Emergencia COE, los cuales reflejan importantes pérdidas económicas. En educación, uno de los principales ejes sociales, se realizan constantes reparaciones y rehabilitaciones de plantenes educativos que colapsan durante los fuertes inviernos. En salud, se ven afectadas cientos de personas con enfermedades relacionadas al agua. La infraestructura urbana y rural de Chone es enormemente perjudicada. Viviendas, redes viales, alcantarillado y demás edificaciones son reconstruidas en cada inundación. En el sector comercial y productivo, las cifras de pérdidas son impresionantes, lo que evidencia la gran repercusión de las inundaciones y sequías en la economía local y regional. Fue entonces un compromiso impostergable para el gobierno de la Revolución Ciudadana dejar atrás la desidia de los políticos de siempre y de los gobiernos tradicionales, que jamás escucharon la voz de este pueblo maravita. De esta forma, inició la obra que hará renacer a Chone. En el mes de julio de 2010, la Secretaría Nacional del Agua, por disposición del mandatario Rafael Correa, firmó el contrato que puso en marcha la primera fase del proyecto propósito Múltiple Chone, ejecución que traerá progreso y esperanza para más de 170.000 choneros que anhelan esta obra emblemática. Por la falta de este tipo de proyectos, las fuertes temporadas invernales han sido las principales causas de los desbordamientos de los ríos más importantes de la ciudad. El río Chone, que nace de la confluencia del río Grande, el río Mosquito y el río Garrapata, los mismos que por su gran caudal inundan año a año a la población chonera. Este cantón sufre, en periodo de verano, la escasez de líquido vital para consumo humano, animal, agricultura y ganadería. Ante esta realidad que hace de este cantón una de las zonas más sensibles del país, la Cenagua inició el proceso de contratación de los dos componentes de la primera fase del proyecto, el canal de encauzamiento San Antonio y la represa de Río Grande, obras complementarias que empezaron a construirse en enero de 2011, con una inversión de más de 50 millones de dólares. Su primer componente, el canal de encauzamiento San Antonio, tiene la finalidad de asegurar la descarga independiente del río Mosquito y del río Chone. Con esto se logra el control de los niveles de los ríos mencionados. Mientras que la represa de Río Grande, que se encuentra en etapa de ejecución, está destinada a regular las aportaciones de Río Grande, cumpliendo tres objetivos fundamentales. 1. Prevenir los riesgos de inundaciones de la ciudad de Chone, controlando las avenidas del río Grande. 2. Asegurar el abastecimiento de líquido vital en la ciudad de Chone y a sus poblaciones aledañas, con una demanda proyectada hasta el 2035. 3. Satisfacer la demanda de agua para riego de 2.250 hectáreas. 4. Las obras del proyecto cuentan con todos los estudios técnicos y de impacto ambiental requeridos por cada una de las instituciones estatales competentes, con el único objetivo de priorizar y garantizar el buen vivir de todas y de todos los malavindas. 5. Cabe destacar que los habitantes intervenidos por la construcción de las obras han sido indemnizados de forma justa, mediante procesos de explotación transparentes, como antes ningún gobierno lo había hecho. El pueblo chonero tiene un horizonte prometedor. Los avances del multipropósito Chone son tangibles y los beneficios hablan por sí solos. El pueblo chonero empieza a ver cercana la prosperidad para sus futuras generaciones. El pueblo chonero empieza a ver cercana la prosperidad para sus futuras generaciones. El pueblo chonero empieza a ver cercana la prosperidad para sus futuras generaciones.